familia familia sean bienvenidos a un nuevo vídeo andamos por aquí en el contenedor y miren estoy viendo de qué hay caja aquí entonces así que vamos a empezar con la bendición de dios con la compañía de ustedes a descubrir qué es lo que hay por aquí miren miren esa cajita se ve que tiene cosas así que vamos a tratar de sacarla y gracias a un nuevo vídeo hallazgo así que de entradita les voy a agradecer mucho si me dejan su like creo que todo lo que está aquí está bueno así que vamos a ver aquí dulces un calcetín vean una toallita vamos a tratar de ver de sacar lo más que podamos mira el nesto esta bolsa creo que aquí abajo no hay nada Está quebrado esto Miren esto está quebrado Solo es la mitad Aquí tampoco hay nada Aquí está la caja No tapo No tapo Aquí sí hay unos pancitos creo Vean Está un muñeco Y hay otra caja Pero Tampoco Se le ve nada Están trabajando ahí adentro Espero que nadie salga Miren aquí Tampoco hay nada Esta otra caja Parece que Como está debajo No se puede sacar Pero Creo que Tampoco hay nada Ya gente Bien No Puros cartones Se miran ahí Tampoco hay nada Las cajas Una botellita Nada Miren Vamos a ir a checar Al otro lado Pero Me voy a llevar esto Un platito Una tapa Una tapa Afuera Miren Una tacita Y esto Y esto Y hay unas sopas chinas Pero esta no la vamos a llevar Creo que No hay ahí Estoy viendo que Aquí Hay otra caja Pero Una florcita Aquí adentro Un calcetín De ahí El resto Parece que Es puro cartón Y basura No me parece que haya nada Ahí Solo aquí Aquí abajo Hay otras cajas Disculpen si lo golpeé Una escobita Una escobita Vean Dezio Dezio ¡Vamos! Pero el resto Son cajas vacías Así que Ahora Miren Tengo que ver Cómo voy a ubicar esto Fíjense que hay algo Allá adentro Otra carro Pero no tiene nada Una bolsa también Pero No hay nada Y ahí Ya le dimos vuelta a esto Voy a regresar Vamos a regresar Todo lo que saqué Y después les muestro Lo que salió Vamos a regresar Vamos a regresar No, no, no. Listo gente, este, ya, aquí dejamos, y nosotros, no llevamos esta cajita, se las muestro después, familia, familia, por aquí estamos llegando a otro contenedor. Así que vamos a revisar, veo que hay varias bolsas, para este si hay que meterse de un solo. Aquí hay algo. Pero es como de comida y no sé cuál será la fecha de vencimiento, no se le ve, así que mejor no. Ahí no son dulces, pero están abiertos. Y este también está abierto. Aquí sí está. Esperemos que sea completo. Es como para poner zapatos. Aquí hay un chocolate que parece que está sellado también, así que lo vamos a sacar. Este otro sí, mire, este está quebrado, este sí está, no sé, lo llevamos, qué dicen, aunque no, mejor no. Puede que tenga alguna filtración, aunque no, fíjense, lo siento selladito. Aquí, dura paca ahí abajo. Miren aquí abajo. Eh, súper bien. Perdón. ¡Suscríbete! 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 ¡Oh, miren! Una máquina de cortar cabello. Fíjense que... justo ahorita... no sé por qué... traía la bolsa... y la dejé. Entonces... este no va a servir esta. Miren esto. Este está abierto. Miren. Ay, esta se quebró que lastia. Trae una buena. Una cuchara. Aquí abajo, gente. Aquí abajo hay cosas. Un set. 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 está abierto a este mío, no porque estaba rico eso está abierto y abajo, eso es lo que había al fondo creo que solo es lo que había, así que se los muestro después vamos familia, familia, muchísimas gracias por haberme acompañado en este video hallazgo miren aquí les voy a mostrar las cositas, los tesoros que aparecieron una toallita, un container, una botella aquí nos salieron varias herramientas, aquí como para la cocina, las alcanzan a ver ahí cucharas y varios, hay un desarmador, ahí están las piezas para la cocina, unas tapas, nos salieron esos panecillos, vean aquello, son como juguetitos verdad está este otro también miren que bonito, unos platitos, juguetitos unas escobitas miren esto que bonito la verdad solamente la loción ya no estaba pero el resto ahí está es como una loción, digo como una crema este otro que es para la ducha, tenemos aquel que es para poner zapatos y ahí también salió este otro jueguecito miren que bonito, aquí están todos los muñequitos adentro vean salió esto también que es para limpiar el piso verdad también estas otras cosas, miren aquí hay unos stickers la verdad que bien bonitos salió esta máquina esta máquina de cortar cabello salió aquel set también que está quebrado pero algunas cosas van a ser buenas aquí tenemos miren que bonito está esto tenemos una taza tenemos aquí un limpiador para un limpiador para cualquier superficie creo también tenemos aquí unas bebidas unos chocolates que me salieron pero este lamentablemente estaba abierto aquí hay otros productitos chocolates, miren esto aquí unas cucharas un set de cocina también otras cucharas, miren todo lo que salió aquí quizás aquellas otras cosas, allá una crema eso sí no sé qué es pero vean todo esto fue lo que Dios nos bendijo así que muchísimas gracias por acompañarnos gracias por haber estado aquí conmigo que Dios me les siga bendiciendo y si Dios nos lo permite nos vemos en un próximo video bendiciones para todos cuídense 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!